Esta canción va dedicada a Guadalupe Ramírez Carrillo y a María Luisa Morales que cumplieron años en días pasados. Vaya con Dios. Se llegó el momento ya de separarnos El silencio, el corazón, dice y suspira Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor Las campanas de la iglesia suenan tristes Y al parecer que al sonar también te dicen Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor ¿A dónde vayas tú? Iré contigo El sueño siempre junto allí estaré Mi voz escuchará, dulce amor mío Pensando como yo estará Volvemos siempre a ver La alborada al despertar, feliz te espera Y en tu corazón yo voy a donde quieras Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor Vaya con Dios, mi amor Vaya con Dios, mi amor.